Y los japones controlados, la guerra de Dios, quiero ser campeón La banda de la guerra de los chingos, la banda de la guerra de los chingos Y el cebolla a todos lados, con los ojos y los japones controlados La guerra de los chingos, la guerra de los chingos, la guerra de los chingos Y el cebolla a todos lados, con los ojos y los japones controlados La guerra de los chingos, la guerra de los chingos, la guerra de los chingos Y el cebolla a todos lados, con los ojos y los japones controlados Y el cebolla a todos lados, con los ojos y los japones controlados La guerra de los chingos, la guerra de los chingos, la guerra de los chingos Y el cebolla a todos lados, con los ojos y los japones controlados Y el cebolla a todos lados, con los ojos y los japones controlados Y el cebolla a todos lados, con los ojos y los japones controlados Gracias.